¿Qué es la pésima y reprobable actuación de un señor de 31 años? Y que no es ni depende económicamente de mí desde hace muchos años y él es una persona independiente. El choque fue el día 2 de febrero, por la noche, para amanecer 3 de febrero. Para entonces yo no tenía ningún nombramiento político. Entonces este es un asunto de carácter estrictamente personal, pero lo que me une al joven Víctor es el lazo de sangre. Es por eso, por lo que como padre responsable estoy dando la cara y que nunca he permitido una injusticia social. Y por esto era una injusticia social lo que la aseguradora estaba haciendo, porque le estaban ofreciendo 12 mil 500 pesos por la reparación del daño del coche. Y ahorita yo afortunadamente, gracias a que las personas involucradas, los terceros, me hicieron el gran favor de recibirme muy amablemente en su casa, porque yo llegué a solucionar este problema, del cual yo estoy totalmente ajeno y además de que no tengo nada que ver, definitivamente llegué a solucionarlo por el vínculo de sangre con el joven que chocó. Y que de ninguna forma estoy aceptando que se cometa una injusticia social. No es un automóvil, el automóvil que aparece es el automóvil en el que iba manejando mi hijo. La camioneta de ellos es una camioneta Silverado 2003. Y lo que yo quedé con ellos, el acuerdo es solucionarles el problema y les voy a entregar una unidad similar o mejor a esa y para que ellos sientan que el daño fue reparado. Estamos, tanto ellos como su servidor, estamos en estos días viendo en lotes de autos. Porque ya pasaron más de seis meses. Bueno, ya estamos casi seis meses. Señorita linda, le quiero decir que la semana pasada yo me enteré de esto y actué de inmediato. Y que de ninguna forma yo voy a dejar a esa familia desprotegida. Soy un hombre de palabra, el cual un hombre que me siento avergonzado por esta situación, pero eso no implica que yo permita una injusticia social. Logramos que la aseguradora ya repare la camioneta, la unidad, que obviamente yo me quedaré con esa unidad. Y que voy a citar a una rueda de prensa para, en el momento que se cumplan cada uno de los puntos y se entregue la camioneta, vayan ustedes para que efectivamente vean que soy una persona de palabra y que sé cumplir cada uno de mis compromisos. Gracias. Gracias.